En el 2005, Victoria Rufo y César Ébora paralizaron a todo el continente con esta inolvidable historia que ahora regresa. Ella fue acusada de un crimen que no cometió. Esta corte encuentra a la acusada culpable de asesinato en primer grado. Perdió al amor de su vida, a sus hijos y pagó una larga condena. Esteban, no me condenes tú también porque soy inocente. Ahora saldrá de su encierro para hacer justicia y descubrir al verdadero culpable en un nido de víboras donde todos mienten. Una mujer y una novela que llegan para adueñarse de las noches panameñas. ¿Me estás pidiendo que renuncie a mis hijos? Después de todo lo que pasó, sí. No. El odio y la maldad le destrozaron el alma. La gran Araceli Arámbula vuelve a la televisión. Podrá el amor cambiarlo todo. Muy pronto conocerás a La Madrastra. Estremecedor estreno. Aquí en Telemetro.